¿Puedo grabar? Nicolás, sí. No, digo, a mí me parece que políticos millonarios, o millonarios políticos como el caso de Macri, vengan a hablar ahora, digo, ellos se han enriquecido, muchos utilizan la política para enriquecerse, y otros justamente son empresarios que gobiernan para los intereses de su propia clase, de los empresarios, de los grandes capitalistas. Entonces, esta cuestión judicial, más allá de esta cuestión judicial, me parece que el tema central a discutir es eso, ¿por qué se da este enriquecimiento? Han planteado ahora cuál es el patrimonio de cada uno de ellos, Macri, Lustó, inclusive... 60 millones los dos, Cristina 60 millones, Macri 60 millones. Yo les planteo un ejemplo, nosotros propusimos un proyecto para que todos los funcionarios políticos, los diputados, cobren lo mismo que lo que cobra un trabajador calificado o una maestra, ¿no? Porque hay que decir la verdad, cuando dicen la patria es el otro, la precarización laboral que hoy afecta a la juventud, jóvenes que no pueden estudiar porque tienen jornadas agotadoras de trabajo, a los 35 años gente que ya su físico, no le permite continuar en muchas empresas. Venía a decir que la patria es el otro, cuando la precarización laboral y los bajos salarios, menos de 5.700 pesos ganan el 50% de los trabajadores en la Argentina. La verdad que me parece una hipocresía total que vengan a hablar ahora, digamos, de esto de la patria es el otro y querer plantear que la juventud está contenta con la situación que tiene en la Argentina. También es un acto... Me parece, Brancateli, que habría que tomar... No, no me mires en eso. Y también a los trabajadores de la línea 60 que hoy están amenazados por la represión policial. Yo quiero un país también donde se investigue, quiero que un país donde la justicia investigue siempre, no solamente cuando le conviene porque tiene que ser un efecto político. Que siempre investigue. Hoy, hace 10 días, hace un mes, hace 2, hace 3, hace 6, y que siguen investigando todos los días y a todos. No a quienes les conviene y cuando les conviene. Pero ¿sabes qué? Pienso también, Nicolás, que está bien que todos tengan que ganar más. Lógicamente queremos un país donde cada laburante gane más. Todos queremos que los jubilados también ganen más. Y para eso se viene trabajando durísimo y se ha mejorado muchísimo. Pero siempre hay que pensar que tiene que ganar más, no que ganen menos. Lo tuyo ya a partir de lo negativo. Nosotros planteamos que el salario mínimo tiene que cubrir el efecto de la canasta para lidiar. Pero mientras tanto, los políticos, no tiene que existir una política para enriquecerse. Eso es justamente lo que vos estás explicando. ¿Por qué una directora de escuela que tiene a su cargo la educación de los niños tiene que ganar menos que lo que gana un diputado nacional? ¿Sabés cuánto gana un diputado nacional? 60.000 pesos. 60.000 pesos. Bueno, nosotros planteamos, cobramos lo mismo que un trabajador, destinamos el resto a aportar a los fondos de lucha de los trabajadores. De hecho, hicimos un aporte a los trabajadores de la línea 60 porque consideramos que no tiene que existir ese privilegio. ¿Y por qué los tienen a los privilegios, Brancatelli? Porque los utilizan a estos políticos para gobernar para los mismos intereses de siempre, de los grandes empresarios. La demagogia la hacen ustedes que dicen que la patria es el otro. ¿Cuánto hay que gastar en un alquiler? Yo alquilo. ¿Cuánto hay que gastar en un alquiler? ¿Te parece que con 5.700 pesos se puede vivir dignamente? Por eso no le importa a la clase trabajadora. Así le importa cuidar los intereses de los grandes empresarios. Escuchá a Cristina. Escuchá a Cristina cuando...